Fue un buen candidato, pero hoy es un pésimo presidente. Se aferra a la tontería de abrazos y no balazos. Y a quien lo critica, a faltas de respuestas, puros insultos. Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí, se pasaron. Pero un presidente no se pone en el callejón de los trancasos. Aquí le explico lo que hace un buen presidente. No a la intervención, sí a unir esfuerzos. No a responderle a dos o tres congresistas, que por cierto, con ellos sí dialoga, con nosotros no. Estados Unidos vive una crisis de salud por el alto consumo de fentanilo. Nosotros vivimos una crisis de violencia e inseguridad como nunca antes vista. En vez de insultarlos, amenazarlos, ¿qué no sería mejor que se ponga a dialogar cuando claramente es un problema de ambas naciones? Allá mueren por sobredosis. Aquí se acribillan a balazos. Aprenda que en diplomacia, hasta para pelearse, inventarse la madre. Hay que tener estilo y saber cuándo hacerlo. El crimen organizado es un problema continental. Convoque a una reunión de todo el continente americano para coordinar los esfuerzos de todos. O de plano no los quiere combatir. En verdad sigue con su obsesión de abrazar a asesinos, de perdonar a violadores y de felicitar a narcotraficantes. Qué lástima, qué pena, haber echado su gobierno a la basura. México es de todas y todos nosotros. Y aquí en nuestro querido México, la ley es la ley. Ese debe ser su aprendizaje.